¡Y que se viene el aguacero, raza! Andaba aquí haciendo labores de limpieza Me aventé en la jardinería, en la casa de... ...de... ...Kerry, la dueña de la propiedad Tiene como caer un ojo a través ¡Ah, pero está bien bonito el árbol! Y Brandon se estaba aventando la lavada de los termos Y todo el rollo Creo que se empapó ¡Qué chulada de agua, mi raza! ¡Ey! No, está bien que llueve, hombre Lo malo es que se nos está mojando acá la sala Mira nomás ¡Millón! Por ahí hay alguien que guste donarnos una lona Que tenga por ahí, que no la necesite Será bien recibida Para tapar aquí el rancho ¡Ay! Ya compré una, pero va a llegar hasta... ...hasta el... ...lunes Y no abastece mucho que digamos Pero pues se ha perdido aquí para cubrir esta parte Porque ya se nos mojó la... ...los sillones... ¡Eh! no pasa nada Ya nomás... Ya nomás... ...le pongo la lona bien que tape toda esta sección Y hay papayón Y hay papayón a gusto A gusto para que no se moje aquí Poder estar este... ...cocinar lo que tengamos que hacer Mira parece como si cambiara de color el árbol con la lluvia ¿No? Estaba rojo y ahora se está poniendo amarillo Mira... ...que chulada... ...que beautiful ...tipo Para la calor No, no está haciendo calor, es para mí Ahí está la chaparrona de Brandon Ya no se tiene barrigo No, oiga Que chulada de agua, mi amigo, eh Que chulada de agua Algo sabroso Algo sabrosano Mira... Mira se nos está mojando bien ese mueble Y lo malo que hay hay ropa ¡Ay Dios! Por mi modo Lo malo que no hay con que tapar así rápido ahí de... ...de reprente De repronto Que aguacero, mi amigo Bueno, me sorprendo porque no había llovido tan fuerte Estos días que han estado pasando Toda esta semana ha estado lloviendo Mañana que tenemos que vender Parece ser que va a estar limpio Ojalá y que sí Y nada más que bendición Las alias, bugambilias, esos son belenes Y esos son belenes también o geranios Y ahí están los tornopales de tamazula de gordonio Esos miren de tamazula vienen Y esa penca me la encontré tirada ahí en un arroyo Los chiles, el orégano, no hombre Esta agua le cae de maravilla A la tierra, florece bonito Algo bello pa'l camello Algo bello pa'l camello Pero, regreso y ordeno Porque me pongo a chambear en las aves Y dejo desorden Con la herramienta la dejo a veces pegada Ahí esta el compresor Ahí Se esta mojando Necesito guardarlo Y ahorita que estoy trabajando allá Pues no me da mucho tiempo De tener más orden Pero ya, la lluvia ahorita me paro Antes que se quita, seguir ordenando Y hacer el tejuino Tengo que hacer el tejuino rápido Tengo que aventarme el tejuino El tejuino, el tepache Y la tuba Para mañana vender Saludo a la raza que esta aquí ahorita En California Los que andan chambeando Los que estan descansando Que estan bajo la lluvia Los que andan afuera Pues mi respeto Por ahí mas de alguno Deben andar trabajando ahorita afuera Pero de aqui para el real Puras enfermedades Se se mojo cuando los tíos Estan yendo los calientes Ya valio que eso Ya se enfermo uno de la garganta Dejame esta cosa para aca El poco ese que puso mi esposa La noche hace falta lucecita Si con la lona Se va a acomodar bien del asunto Primeramente Dios Ahí vamos a acomodar bien con la lonita Porque si no hay como tener ahí bien Bien despejado de agua Ahorita si quisiera sentarme Pues ya no puedo Esta bien mojado Y el otro sello tambien Porque esta es maya sombra Esta la puse nomas para el sol Porque el sol pegaba duro Pero pues ya cambio el temporal Así es de que Si ocupamos un Una terracita Una terracita Para poder estar mas A gusto con Con el tema de De las lluvias De las lluvias